La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza, inevitable me marca la pena, es infinita. Quisiera volar bien lejos, muy lejos, sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo sin odios. Vivir tranquilos, eliminar la tristeza, la mentira y las traiciones, no importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir, cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad, es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón. Llego la hora de partir sin medir distancia y mis sombras quedarán de aquel amor. Y mis sombras quedarán de aquel amor. ¡Vamos, Alejandro! ¿Para qué me quieres culpar si fueras para mí con agua pa'l sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tu beso? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín y en el no quedas ya, sino pétalos muertos. ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas sería negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó a su tierra. ¡Apá! 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 Que la cumbia y el forro no son el sentir más noble de todos los troveos de la región sabanera. Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde. ¡Apá! ¡Cántame! ¡Cántame! Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde. ¡Ay! Te quise con el alma, quién sabe llamarte más no pude y volarte con rumbo hacia la nube. Más alta ya no pude alcanzarte. Y hoy cuando de la nube te bajas es demasiado tarde. ¡Qué vaina pues ya no queda nada! ¡Apá! 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 ¡Ay! De igual manera sufrí yo la ausencia de tu amor mientras tanto volaba. ¡Apá! 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 ¡Ay qué buena canción! ¡Apá! 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 Y en lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco, y cuando hay tiempo de lluvia las nubes besan la punta del cerro, rumores de melodía solo se escuchan de este romance, limpio como en la nevada, brillante como en la luz del día. Y así fue mi querer, pero tú no le diste el valor, todavía no sabes comprender lo que vale un amor, y si quieres volver, no por Dios, solo ruina y harás, y es mejor que te vayas muy lejos de aquí, tengo nueva ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!